Sí, mañana a partir de las 11 de la mañana en la plazoleta Sarmiento se va a realizar el acto en conmemoración al Día del Maestro. Se han invitado a todos los establecimientos y una invitación personal a cada uno de los maestros para que puedan participar de este acto a partir de las 11 y posteriormente se tiene un brindis en el Club Social donde esperamos la presencia de todos los maestros de todas las escuelas del ejido municipal de la Quiaca. ¿Habrá reconocimientos para los docentes? Sí, también se van a hacer los reconocimientos a los 25 años de todos los maestros que lo cumplen desde el 11 de septiembre del 2011 al 11 de septiembre del 2012 y también aquellos quienes se han jubilado en el transcurso de este tiempo porque la idea del señor Intendente es poder hacer un reconocimiento un poco más digno a todos los maestros por su día por la labor que ellos cumplen todos los días con todos los niños de la ciudad de la Quiaca y bueno, hacer esto como para poder engrandecer este acto y darles el sentido y la importancia que tiene el festejar el Día del Maestro en la comunidad y en toda la provincia y en toda la nación. ¿Posteriormente al acto habrá un agazajo? Sí, nosotros estamos invitando así con una invitación a cada uno de los docentes para el día de mañana después del acto esto sería más o menos 12 y 30 en el Club Social donde bueno, se van a poder servir algo y hacer un brindis junto al Intendente todos los docentes de la ciudad de la Quiaca y bueno, y tal vez escuchar un poco de música y compartir otras situaciones en este agazajo que nunca se hizo y bueno, esperamos contar con la presencia de todos porque es un día tan importante para ellos y también para nosotras por eso es que se está haciendo este acto tan importante. ¿Su saludo cuál sería? Bueno, decirlo... Docente también, ¿no? Claro, bueno, es una tarea tan digna que emprenden todos los docentes todos los días del año quienes son los que forman a nuestros hijos a toda la población desde hace tantísimos años que ya tenemos en la ciudad de la Quiaca tantas personas formadas, tantas personas profesionales y bueno, que cada día, gracias a los maestros se ve mejorando toda esta situación y bueno, decirles gracias por la labor que emprenden que la pasen y que ya sé que han venido pasando toda la semana pasada unas hermosas actividades y que tuvieron la cena el día sábado y bueno, continuar con estos festejos y que vengamos y que hagamos muchas cosas más por los docentes y bueno, y ayudarlos en todo y tratar de que su tarea sea cada vez más digna y que bueno, ellos puedan cumplir con sus funciones de la mejor manera posible. Muchísima felicidad de todos los maestros de la ciudad de la Quiaca y de toda la nación.